Pregunta sobre el expresidente Felipe Calderón en este contexto. Hay una investigación en curso contra Felipe Calderón en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad cometidos durante su sexenio. Preguntarle si sabe cuál es el estado de la investigación y si su gobierno va a darle continuidad en este tema. Pues lo que se requiera por parte de la Corte Internacional. Pero repito, nuestro interés como presidenta no es levantar una investigación particular sobre Felipe Calderón, que nos interesa, sí, más allá de lo que haga la fiscalía que es autónoma o lo que sea, pero nuestro interés no es ese, sino que sigamos, que no se nos olvide y que reflexionemos sobre su declaración. ¿Qué significa esa declaración? Porque es un expresidente que llegó con el haya sido como haya sido, pero es un expresidente que llevó a la guerra contra el narco, que puso al frente de esa guerra a una persona que está hoy sentenciada y que ese mismo día hace un comunicado que dice lo volvería a hacer. Eso es lo relevante. Cuánta hipocresía. Y después un llamado a que trabajemos juntos.